¿Qué chau mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de El Gemelo Malo Podcast. En esta ocasión es el último vídeo, el último episodio para esta primera temporada del Gemelo Malo Podcast. Y la verdad es que han sido unos episodios increíbles, solo que me voy a tener que tomar una pausa terminando esta primera temporada porque se han salido cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Entonces no voy a tener tanto tiempo para hacer el podcast o más que nada, más que tener el tiempo es de que voy a necesitar ese tiempo que le dedicaba al podcast para hacer otro tipo de contenido y otro contenido que ha estado monetizando y nos ha estado yendo muy bien. Gracias a Dios. Entonces les voy a platicar de qué es esto. Si están interesados en seguir viendo contenido, mi contenido y parte del contenido de mi hermano, les recomiendo que se pasen al canal de Giga Twins. Ha subido bastante de views, bastante de suscriptores y es donde estamos monetizando la mayor parte del contenido. Por lo tanto, no va a haber podcast como tal en Giga Twins, pero en algún momento se podría reactivar el podcast ahí mismo en el canal de Giga Twins, ¿no? El Gemelo Malo Podcast se puede pasar al canal de YouTube de Giga Twins. Esto por ser el canal que tiene mucho mayor éxito, tiene mucha mayor audiencia y ahí podríamos estarlo haciendo, pero por el tiempo vamos a empezarlos a hacer en videos por separado. Es decir, ya ven que en el podcast les hablaba de uno, dos, tres temas, recomendaciones, reseñas, opiniones que nadie me pidió, etc. Vamos a estar haciendo ese tipo de videos individuales, solamente grabados y los vamos a subir ahí. Igual que los temas de educación financiera entre cuates, se estará haciendo una playlist en el canal de Giga Twins para seguir tomando esos puntos, dos, reseñas, entre otras cosas que veían aquí en el canal de El Gemelo Malo. Entonces, por lo pronto vamos a darle una pausa a este proyecto de El Gemelo Malo Podcast para pasarnos y echarle todos los kilos a Giga Twins, que la verdad nos está yendo excelente. Aparte que acabamos de iniciar otro proyecto que se llama Giga Aventuras. Este es un canal exclusivamente para niños y niñas, donde van a poder aprender las funciones básicas del conocimiento de un niño. Básicamente desde el abecedario, los colores, cuentos, entretenimiento. Entonces es otro canal que acabamos de sacar, se llama Giga Aventuras. Por si lo quieren checar, para que nos leen sus comentarios, sobre todo si tienen a niños o niñas. Entonces para que nos puedan dar su opinión. Pero yo creo que hasta aquí voy a dejar este video cortito. No olviden darle like, suscribirse en el canal de Giga Twins, porque ahí la neta que le estamos rompiendo con las reacciones, resúmenes, reseñas, etc. Entonces voy a enfocar mucho de mi tiempo y de mi trabajo para ese canal y el nuevo proyecto, porque son los que van a empezar a monetizar bastante. Entonces muchas gracias por el apoyo, por todo lo que han ofrecido. Por lo pronto le ponemos pausa a esta temporada número uno del Gemelo Malo Podcast y nos pasamos a trabajar de lleno en Giga Twins. Pero ya saben, yo soy Rafa, su gemelo favorito y nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.